Hola que tal princesa, te quería saludar, también felicitar, no lo puedo evitar Sé que no es tu cumpleaños, pero te felicito por lo hermosa que estás Nunca había conocido una mujer tan centrada, tan inteligente, buena y bien educada Con forma de ser, maravillosa de plato, mi niña, tú eres toda una diosa Pero te lo confieso, entre tanta belleza, hay un pequeño detalle Y porque a tu domino, le hace falta una pieza Alguien que te trate bien, que te sepa querer Que en un beso intenso, te enchine la piel Que cuando tú estés con él, no le importe nada más que tus ojos color mía Alguien que te haga volar, que mire las estrellas Y con todas ellas, tu cara la forme Y que a la más bella, le ponga tu nombre Sé muy bien que no soy quien, para darte consejos Pero hoy te lo dejo, estás hermosísima sin un defecto Tú lo tienes todo, te digo la neta Pero sin mí, estás casi completa Alguien que te trate bien, que te sepa querer Que en un beso intenso, te enchine la piel Que cuando tú estés con él, no le importe nada más que tus ojos color mía Alguien que te haga volar, que mire las estrellas Y así con todas ellas, tu cara la forme Y que a la más bella, le ponga tu nombre Y que a la más bella, le ponga tu nombre Pero sin mí, estás casi completa Pero sin mí, estás casi completa ¡Eh, eh, eh! ¡Bien, eh! No le importe nada más que tus ojos Aaalfall Y que, eh, 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 un papá Y cuando tú me buscas... De corta era y en la cabeza muchas metas, quería conseguirlo todo, verán que si me estresa, pues me gustó lo caro y hay que chingarle, es la manera. El plebeo apenas empezaba la prepa, ahí conectaba mis primeras pues tenía cabeza, a veces había feria y en otras nada, así se empieza. Los arrancones, eso es lo que a mí me enteran, ruge el motor, ese pitufo que bien quema. El autódromo, ese es mi estilo, ruge el aumentado, escuchen este corrido. Unas heladas pa' pasarla bien a gusto, suenan corridos, claver y la disfruto. Le chingo para tener lo mío y los consejos de mi viejo nunca olvido. Puro 03 Gang, la clave de Reman. Con buenas amistades que siempre me acompañan, Alexis bien pendiente, ese cabrón nunca me falla. Siempre están pendientes en la situación, con el compagón y bien agradecido estoy. El Juan siempre pendiente por si hay problemas, brinda su mano y yo también en las malas y buenas. Mi Santita siempre brinda protección, con mucho respeto en ella yo confío. Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo. Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido. Bueno con los que son mis amigos, mucho cuidado pa' que se pase de vivo. Cada que puedo yo me pego en los dos, una moreta con la que siempre disfruto. La vida te cambia y eso es cierto. Rogelio mentado en el barrio, aquí los veo. Ahí la va a ocupar Rogelio. Ya quedó el corrido ya. La vida te cambia y eso es cierto. 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 La vida te cambia y eso es cierto.